¡Suscríbete al canal! Bueno, hay que decir que Pancho es el director de desarrollo de todos los proyectos de la Federación Cordesa de Tenis, que para este año vendrá con una agenda bastante cargada, ¿no? Sí, sí, en realidad venimos ya desde el año pasado con un programa lindo que tiene que ver con federalizar el tenis, de ir mucho al interior. Y bueno, este año apostamos fuerte a este proyecto que ayuda mucho en lo económico, ya que los chicos no tienen que estar viajando tanto a Córdoba Capital en sí, sino que pueden jugar un poco más en sus regiones. Claro. Siempre preguntamos eso, ¿cómo va trabajando las distintas federaciones con el entorno al resto de la provincia, no? Para tratar de unificar y que sea más sencilla la práctica para aquellos que están lejos de la capital. ¿Hay muchos torneos, hay mucha actividad a nivel provincial de este tipo? Sí, como te contaba, nosotros a través de la federación hemos abierto un poco lo que es el panorama al interior, generando competencias en el lugar de origen donde los chicos se van formando o se van preparando. Y luego, de acuerdo al nivel y a cómo van creciendo, ya poder viajar a una zona dentro de su lugar de origen, en realidad dividimos Córdoba en cinco zonas, que es la zona 2, zona 1 es Córdoba Capital y el Norte, digamos. Y después tenemos la zona 2, que es Villa María, Marco Juárez, todo lo que es el sudeste. Zona 3, que es la zona de Río Tercero, que es una zona de mucho tenis. Y después tenemos zona 4, Río Cuarto, todo el sur. Y la zona 5, la parte de lo que es San Francisco y todo. El noreste, digamos. Claro, exacto. Perfecto. Y bueno, como te decía, hay una primera competencia que le llamamos los torneos G5, que se juegan en cada una de las zonas simultáneamente. Y los chicos que van logrando ganar esos torneos o clasificar, entran a un G4 en una zona ya más chica y así acceden a un provincial para lo que es la Córdoba Capital. Bien. Vos sabés que el año pasado, cuando a fin de año estuvo Facundo Arguello descansando aquí en Córdoba, tuvimos la oportunidad de tenerlos en algunos programas de aquí del canal. Y le preguntamos sobre el tema de la proyección del selectivo, de la selección de tenistas que vayan nutriendo la Copa Davis y demás. Y él decía, estamos en una especie de un bache, donde estamos esperando que surjan nuevos exponentes del tenis nacional. ¿Lo ves de esta misma manera, Pancho? Sí. Imagínate que toca a vos dentro del desarrollo y demás. Sí, sin duda. Esta es una camada linda que está empezando a mostrar un poco ahora algunos resultados, dentro de las cuales está Facundo Arguello. Vagnis acaba de ganar el Challenger de Buenos Aires el domingo. Renzo Olivo acaba de pasar primera ronda de Australia. Tunguinetti también pasa primera ronda ahora de Australia. Entonces, es una camada que también está empezando a obtener lindos resultados. Así que estamos muy esperanzados en ellos. Y bueno, también hemos mejorado un poco los rendimientos de nuestros jugadores a nivel de menores. En competencia de 12 años, de 14, 16 años. Este año hemos tenido 8 o 2 jugadores dentro de lo que es el Master Nacional. Así que, en relación al año anterior, también hemos podido mejorar un poco el nivel de los jugadores de acá, de la Federación Cordobesa de Tenis. Pancho, ahí veíamos recién imágenes de la inauguración de las obras por parte del gobernador José Manuel de la Sota. Lo que tiene que ver el aporte de la Agencia Córdoba Deporte. Sin lugar a dudas, es importantísimo lo que se hizo. Sin duda. La verdad que es algo increíble, ya que es la única federación del interior del país que tiene un predio propio con 6 canchas. Hace poco la Asociación Argentina de Tenis logró un convenio también con la Subsecretaría de Deportes de la Nación. Y tiene un predio de 4 canchas rápidas y, bueno, el nuestro tiene 6 y todavía con posibilidades a crecer mucho más. Recientemente nos reunimos con Oscar de Articia, el nuevo director de la Agencia Córdoba Deportes. Y la verdad que también está con muchas ganas de seguir haciendo crecer este polo deportivo. Poner vestuarios, porque todavía nos faltan algunas comodidades para los torneos, todo esto. Que, bueno, aprovecho y pedimos a la audiencia que tengan paciencia, que nos apoyen en cuanto a ir a los torneos y todas las acciones que vamos a generar. No tenemos las comodidades ideales, pero, bueno, un poco el compromiso de Oscar fue, en estos primeros meses, ya hacer los vestuarios ahí, un bar o una cantina. Y, bueno, obviamente darle mayor uso todavía. Pancho, vos sabés que algo que se ha convertido en estos últimos años y de manera muy fuerte también aquí en Córdoba son los Futures. Bueno, ¿hay mucha expectativa de que haya algunas fechas a lo largo de este 2016 aquí en Córdoba? Sí, sí, ya tenemos comprometida en este primer semestre, no del todo, pero unas tres, cuatro fechas para el primer semestre. Y seguramente va a haber otras tantas para el segundo semestre, acompañada de muchos torneos de primera, que es como que van haciendo la previa a lo que es el Futures. Así que eso para todos los jugadores que por ahí o la actual situación económica se hace difícil salir y competir afuera, ayuda mucho para que, bueno, a través de estos torneos de primera y los Futures que ya tenemos confirmados puedan empezar a sumar a los primeros puntos. Pancho, ya aprovechándote, contanos un poquito brevemente el calendario, el cronograma de la actividad de la Federación para este 2016. Bueno, como competencia se acaba de publicar, también lo hacemos por semestre, hay ya confirmado 8, grado 3 que se llama, que un poco lo juegan los menores. A lo mismo a nivel de los grado 4 y grado 5, la idea es uno por mes. Y después tenemos actividades que dependen un poquito de ver cuándo es la competencia para lo que son los campos de entrenamiento, testeos, cursos, capacitación. Que todo esto viene acompañado ahora una vez que se terminó de acomodar lo que es la parte de las competencias. Entonces, los espacios, los fines de semana que quedan un poquito más libres, ahí van las otras acciones. Bien. ¿Y torneo profesional? Creo que el último fue, voy a parar a tu memoria, el Laun Tennis en el 2014. El Challenger. El Challenger. Claro, claro, claro. Este año... ¿Qué año pasado, en el 2015 no se pudo hacer? No hubo, es un esfuerzo muy grande y, bueno, este Challenger que estamos hablando del 2014, tuvimos la suerte del apoyo del gobierno, si no hubiese sido imposible hacerlo. Un poco de la mano del gobierno. Así que estamos esperando, bueno, poder a lo mejor tener este aporte y sin duda poder confirmar. Recuerdo que fue un evento que realmente el público, el amante del tenis, se acercó muchísimo al Launtenio. Recuerdo también la final, un día que hizo muchísimo calor, un domingo a la mañana creo que fue. Pero fue una muy linda participación de gente que se acercó a ver este torneo, ¿no? Sí, fue sorprendente porque normalmente no convocan tanta gente como convocó este Challenger. Venían de jugar en San Juan la semana previa y, bueno, nosotros seguíamos un poquito la cantidad de gente que los visitaba y la concurrencia que había en el torneo y la verdad que en este fue sorprendente. Se vendieron muchas entradas, por ahí las entradas son más bien de canje y sin duda también se vendieron entradas. Así que estuvimos muy satisfechos con ese evento. Bueno, Pancho, ya aprovechando que estás acá vos y como representante un poco del tenis de Córdoba te vamos a preguntar también lo que ha circulado en todo el mundo, un informe de la BBC que hablaba también de los casos de corrupción que tienen involucrados también a muchísimos torneos y por supuesto también a muchísimas figuras del tenis. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Sí, el tema pasa por las apuestas que sin duda tientan muchas veces a algunos deportistas que, bueno, ahí se hacía público lo de que a Diojovic le habían ofrecido un arreglo pero bueno, yo creo que sin duda en toda actividad hay alguna mano negra por ahí y bueno, acá se han propuesto o se mencionó algunos casos de los cuales no tenemos nada confirmado, nada concreto pero bueno, hay mucha plata en juego y sin duda que por ahí puedan parecer estas cosas. Muy bien, sí, Martín Masayo Aguerjo es uno de los tenistas argentinos apuntados y investigados en esta investigación. Para la federación, en torno a aquellos que quieran acercarse a la práctica o que quieran recibir un poco más de información a través de qué medios, Pancho, se puede intervizar la gente, ¿no? Sí, tenemos un Facebook que es de la Federación Cordobesa de Tenis después los teléfonos que está todo ahí, digamos, entrando al Facebook podés encontrar la página hay una página también de la Federación Cordobesa de Tenis y ahí tienen los teléfonos, email, calendario de competencia, el carnet anual para los chicos que ya empiezan a competir está toda la info ahí subida en la página, digamos, de la Federación. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No, 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 lo vamos a liberar. Por supuesto, Pancho, agradecerle por supuesto esta visita de la Federación Cordobesa de Tenis muy importante, por cierto, un calendario que va a tener muchas cosas, mucha actividad y por supuesto haremos acompañándolos con todo lo que vaya sucediendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia del Tenis de Córdoba. Muy bien, Francisco Arrieta, conocido por Pancho, por los amigos seguramente nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más.